Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a Lecciones de Amparo. En esta ocasión vamos a hablar de la interpretación conforme. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Ahora sí, empecemos con el tema. La interpretación conforme es una técnica de interpretación empleada por el operador jurídico consistente en seleccionar los sentidos compatibles de diversas disposiciones, esto con la finalidad de evitar un antinomio. Entonces aquí estamos viendo que la interpretación conforme lo que nos va a ayudar es evitar que existan contradicciones entre disposiciones. Y la forma en que se logra esto es escogiendo los significados o las interpretaciones, interpretaciones aquí entendido como el sentido en el cual debe entenderse una disposición. Entonces aquí lo que se realiza con la interpretación conforme es escoger esos sentidos que son compatibles para que no exista un conflicto normativo. Es muy importante que tengamos en cuenta que existen diversos momentos de aplicación de esta interpretación conforme. A grandes rasgos podemos decir que hay una aplicación conforme realizada antes de que se dé el juicio de amparo, es decir, frente a la autoridad responsable, ahí se puede realizar en un primer momento la interpretación conforme, que eso sería lo ideal. Y también hay otro momento que se realiza ya en el juicio de amparo, cuando tanto el juez de distrito, el tribunal unitario o los tribunales colegiados, incluso también cuando la Suprema Corte de Justicia interpreta en el acto reclamado. Aquí mucho ojo, porque si se hace la interpretación conforme, en ese momento puede violar derechos humanos. También es muy importante que veamos aquí un criterio de la Suprema Corte de Justicia. Aquí está hablando de la interpretación conforme. Y en primer lugar, vean aquí cómo la Suprema Corte de Justicia acota el tema de la interpretación conforme a únicamente a tomar como referente a la Constitución. Ahora sí, ¿en qué falló la Suprema Corte de Justicia? Pues bueno, antes de que veamos en qué falló, quiero recordarles que si algo le hace falta a este país es leer. Por ejemplo, el Inegi nos dijo que la población lectora declaró haber leído 3.3 libros por año. También te recuerdo que te suscribas al canal, pero bueno, sigamos con el tema. ¿Por qué digo que falta leer en este país? Pues miren, a la Suprema Corte de Justicia también le faltó leer esta parte. Aquí estoy citando el artículo primero constitucional, que es el artículo que interpretó supuestamente la Suprema Corte de Justicia para desarrollar el contenido de la interpretación conforme. Y miren, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución. Desafortunadamente, hasta ahí leyó la Suprema Corte. Todo lo que está en rojo lo ignoró. Y con los tratados internacionales. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que en el caso mexicano, la interpretación conforme se realiza tanto respecto de la Constitución como de los tratados internacionales. Es decir, que las disposiciones deben de interpretarse para que siempre exista armonía entre estos dos cuerpos normativos y no únicamente respecto de la Constitución. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Bueno, entre ellas, que cuando exista una contradicción en algunas de las interpretaciones que pueda haber entre unas disposiciones, por ejemplo, de un tratado internacional y la Constitución, vamos a poner el caso de que el tratado internacional tiene un derecho humano que es muchísimo más amplio, pero la Constitución tiene una restricción si atendemos a la interpretación conforme tomando como parámetros de este ejercicio interpretativo es decir, tanto a la Constitución como a los tratados tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que darle preferencia al tratado internacional para que no exista esta antinomia. Tendríamos en ese caso concreto que interpretar la restricción constitucional de tal forma que no invada el ámbito de validez del tratado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que escoger una interpretación muy estricta y muy reducida de la restricción constitucional para que no se vulnere la validez y la efectividad del tratado internacional en materia de derechos humanos. El problema es que la Suprema Corte de Justicia únicamente considera la interpretación conforme respecto de la Constitución por eso es que sacó la contradicción de tesis 293-2011 en la que dice que si tenemos una contradicción entre un tratado internacional y la Constitución tenemos que elegir y tenemos que darle una preferencia a la restricción constitucional supuestamente con el principio de interpretación conforme pero pues bueno, ya vimos que eso no es así. También te recuerdo que ya está disponible también el paquete constitucionalista que es una promoción que tenemos que incluye varias de nuestras obras entre ellas un tratado de amparo también un código nacional de procedimientos penales correlacionado y con jurisprudencia una ley de amparo comentada correlacionada y con jurisprudencia otro libro que se llama La jurisprudencia en México que eso va a ser muy útil para que detecten todos estos errores del poder judicial un libro de derecho constitucional uno de derechos humanos y garantías también el catálogo de derechos humanos que es muy útil para el tema de la redacción de los conceptos de violación y todo eso por una suscripción entonces voy a dejar más información en la descripción de este video para que lo vean y ya en un próximo video desde una vez se los anuncio vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia vamos a hablar de qué es qué función le corresponde supuestamente dicen que es el máximo tribunal será cierto que es el máximo tribunal todo eso lo vamos a ver en el próximo video también es muy importante que comentes dinos qué temas son los que quieres que abordemos para que nuestros próximos videos los consideremos y también podamos participar en esa discusión que quieres que abordemos te recuerdo que puedes descargar tu ley de amparo comentada y correlacionada voy a dejar un enlace para que llenes el formulario correspondiente y recibas el correo electrónico con la ley también te recuerdo que si quieres profundizar en estos temas tenemos un tratado de amparo un libro sobre la jurisprudencia en México otro sobre derechos humanos y garantías y diversos formatos en materia de amparo también te recomiendo que visites la tienda de constitucionalistas mexicanos donde encontrarás más servicios y productos que tenemos para ti muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!